hola hola cómo están hola hola hijo cómo te fue cómo te fue ah viene acompañado oh mira el Juan Esteban viene acompañado tiene polola parece mamá que no es la que vienen con el Juanito bueno familia nada pues les presento a la Yanny ella es mi actual pareja y quería contarles qué mejor que presentarla en una instancia familiar tan bonita entre todos y nada traerla aquí para que compartiéramos algo y que conozca a cada uno de ustedes ella viene de de del caribe ay ya 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 Yo te estoy, yo te estoy, yo te estoy, yo te estoy, mi amor vamos... ¿Papá? Pero ¿Papá? ¿Qué onda? Esta es... Esta es... Esta es... Esta es... Esta es... Esta es... ...comando... Yo una vez... Esta es... ...y guau... ...y guau... ...y guau... ...y guau... ...y guau... ...y guau... Puta guau... ...guau... ¿Sabes que me voy a poner en la baile de mi vieja guau? ...no lo soporto mal viejo culiao... ...chao... Gracias por ver el video.